Hay una sacudida nuevamente en el gremio periodístico. Han asesinado a un gran colega, al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. Si a Javier Valdés lo asesinaron, no hay un solo periodista que pueda sentirse en este instante seguro en Sinaloa. Es muy triste, es muy dramático lo que se vive en una situación así, porque Javier no murió en un accidente, Javier no murió de una enfermedad, a Javier lo asesinaron. Este domingo, el semanario impreso Río 12 firmó todas sus notas como Javier Valdés. En la primera edición, tras el sanguinario asesinato del periodista, el acto se planta como un desafío a quienes conspiraron su muerte y un recordatorio a seguir el legado de los periodistas asesinados. En México nos dimos cuenta que no les importa a nadie. No les importó Regina, no les importó Miroslava, no les importó Javier. Pesos pesados. A la fecha, el crimen de Javier no ha sido totalmente resuelto. Sabemos quiénes fueron los agresores físicos, conocemos quiénes son los intelectuales, pero a la fecha no han sido juzgados. Hay un pacto de impunidad. En este país están matando periodistas. ¿Qué queremos para Javier Valdés? ¡Justicia! Hay hoy en día una auténtica guerra contra quien busca la verdad en México. ¿Qué queremos en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas? ¡Justicia! Hay que exigir que haya justicia, pero en el fondo sabemos todos que esto no es sino consecuencia de un sistema dominado por un ánimo criminal. No es solamente el crimen cometido contra el periodista o la periodista, es cancelar el derecho de la sociedad a informarse. El oficio de informar se ha convertido en México en una actividad de altísimo riesgo. La sociedad mexicana exige la libertad por el ejercicio del periodismo. Estamos en un momento en México en donde el gobierno en turno no le ha puesto prioridad a este asunto. No quisiera pensar que porque no quieren, quisiera pensar que porque están rebasados hay un colapso. Se encontró el cuerpo sin vida del periodista Luis Ramírez. Llobardo Vázquez Sartzin fue asesinado en su vivienda en el municipio de Gutiérrez Zamora. El asesinado el compañero en México en Martínez recibió varios disparos de armas. En las cinco semanas de la semana, el asesinado a los cinco comunicadores. Una cifra recortó en la un equipo. El asesinado el compañero en México en Martínez recibió varios disparos de armas. Su esposa y su hijo. El asesinado el compañero en México en Martínez en México.